El gran momento está por llegar. El dominicano Fernando Tatis Jr. se presentó el día de hoy, 17 de abril de 2023, en el Estadio de los Padres de San Diego, el Petco Park. Luego de 80 juegos de suspensión por la MLB, el dominicano está a punto de cumplir dicha sanción y ya el equipo lo solicitó desde la filial de AAA, El Paso Chihuahuas, donde fue asignado desde el 4 de abril y estuvo jugando, dejando unas estadísticas que apuntan va a ser el reflejo de la temporada 2023 en la MLB. Tatis dejó promedio de 515 con 7 cuadrangulares, 15 remolcadas en 33 turnos al bate, unas cifras que solo se ven como si estuviera jugando un videojuego. Se dice que su incorporación en el equipo sería para el día viernes, aunque el equipo de los padres ya cuenta con él para ir adecuándolo a su nueva posición que va a ser el outfit. El pueblo de San Diego y su equipo de los padres espera con ansia en la incorporación ofensiva del dominicano que pueda ayudar al rendimiento del equipo que a la fecha tiene un récord negativo de 8 victorias y 9 derrotas. Déjame tu opinión si crees que para el equipo de los padres de San Diego va a ser gran influencia la incorporación de Fernando Tatis al equipo de la MLB. Y si te gusta Fernando Tatis y te gusta todo el movimiento del dominicano aquí en este equipo de los padres, junto a Juan Soto, Nelson Cruz, Sander Bogart, déjame un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!